Yo me voy, voy, voy La vida ya no está pa' sufrir Hoy en día queremos fiesta, bozadera Yo no te quiero ver Vamos a pasarlo bien MC2S Dímelo, dímelo Jeffrey Vamos a beber que esta noche Se olvidan todas las penas Con rumba y derroche Bebiendo alcohol Vamos bebiendo alcohol Soltero todas las noches Se pasa mejor Yo me voy, voy, voy Por un trago Ya no te quiero ver Tú fuiste de mi pasado Yo me voy, voy, voy Por un trago Ya no te quiero ver Tú fuiste de mi pasado Yo me voy Me dijeron que están todos listos pa' la rumba Let's go Rumba Ya me olvidé de ti No queda más dolor Ahora solo quiero la música y alcohol Yo ya me decidí Vivir mi vida así Que nadie me lo diga De ti me despedí Mejor soltero que mal acompañado Vivir la rumba que me han contado Bebiendo la noche Bebiendo la noche Te dejo en el pasado Con todos mis panas alcoholizado Mejor soltero que mal acompañado Vivir la rumba que me han contado Bebiendo la noche Te dejo en el pasado Ya no hay vuelta atrás Por eso yo me voy, voy, voy Por un trago Ya no te quiero ver Tú fuiste de mi pasado Yo me voy Yo me voy Yo me voy, voy, voy Por un trago Yo no te quiero ver Tú fuiste de mi pasado Yo me voy Ok, mi gente Quiero que levanten los vasos bien arriba ¿Dónde están? Que no los veo Mi gente Ya no te hemos hecho pa' sufrir Te hemos hecho pa' vivir la fiesta Suban esos vasos Let's go Yo me voy Llevar a lo que te prende la fiesta, una vez más MC Dues, dímelo Jeffrey, boom